Hola gallitos, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos se encuentren muy bien, hoy gallitos, jugaré siendo la araña, pero jugaré con la primera araña de grande, creo que es más aterradora y más salvaje también xd, bueno dejaré el mod en la descripción del video, para que lo descarguen y se diviertan gallitos. Bien, ya me transformé en la araña gallitos, y tengo dos opciones, atacar con mis venenosos colmillos, y también colocar tela arañas instantáneamente, aparte tengo una visión arácnida, que les mostraré más adelante. Haré un círculo de tela araña gallitos, ahora verán que se ve muy chévere xd, bueno deben de tener cuidado con manejar a la araña, porque sus patas empujan todo. Como ven gallitos, se ve bien, la tela araña no puede enredar a granny, lo traspasa como si nada, pero bueno de lo que no puede salvarse granny será de mis letales mordidas. Que les parece la versión de esta araña gallitos, anteriormente traje un mod también, pero era sobre la segunda araña, escaparé por la puerta, y primero traeré el código. Listo gallitos, soy una araña muy hábil, ahora iré debajo del túnel, y aprovecharé para mostrarles mi visión arácnida. Como ven, mis patas botan todo xd, pero bueno ahora si, es hora de activar mi visión arácnida, y de una vez llevaré la manija del pozo, ya que dentro se encuentra el martillo, aunque no se por qué, pero cuando voy debajo del túnel me veo diferente. Además tampoco puedo colocar telarañas, bueno ahora tendré que volver a desactivar mi visión arácnida, más adelante lo volveré a activar gallitos, y bueno ahora sacaré el martillo del pozo. Creo que hubiese sido más fácil sacar el martillo con una telaraña, algo así como spiderman xd. Lo importante es que ya tengo el martillo, y se me olvidaba cortar la sandía, bueno la cortaré de una vez, ya que estaba aquí cerca, y luego utilizaré la llave que se encuentra dentro de la sandía, ahora volveré a morder a granny, lo bueno es que con las mordidas de esta araña, se acomoda unos buenos golpes, ahora iré a arrancar la tabla de la puerta principal gallitos. A mi parecer gallitos, esta araña se ve más aterradora que la otra araña, solo vean sus ojos xd, pero bueno ahora ya arranqué la tabla de la puerta principal, pero aún necesito el martillo para arrancar una tabla más. Ahora ya no necesito el martillo, pero necesito la tabla para cruzar del otro lado, ya que aquí se encuentra la batería de la puerta principal, aunque es difícil de tirarla desde aquí, ya que a veces las patas de la araña hacen que reboten a otro lado xd. Ya la tiré gallitos, pero creo que cayó encima de mi, no se donde está, si efectivamente estaba encima de mi, pero bueno lo importante fue que ya cayó xd. Tiré la batería de una vez gallitos, porque llevaré de una vez el engranaje rojo que se encuentra dentro de esta gaveta, además quisiera tirar la granny desde aquí. Bien gallitos, ahora la morderé para que caiga desde lo alto, así ya no volverá a traer más arañas aquí xd, casi cayó gallitos, debo de empujarla, listo ya cayó ahora iré detrás de ella, lo bueno es que al ser una araña a mi no me pasa nada xd. Ahora iré a dejar el engranaje del otro lado gallitos. Solo lo dejaré aquí, y luego lo pondré en su lugar, ahora iré a colocar la batería de la puerta de una vez. Mi sentido arágnido me dice que el otro engranaje se encuentra dentro del microondas, veamos si es cierto. Mi sentido arágnido nunca falla gallitos, ahora iré a dejar de una vez los engranajes en su lugar, pero primero morderé un poco a granny xd. Recuerden gallitos que en la sandía se encontraba la llave de la casita pequeña, y lo bueno fue que ya la corté, es satisfactorio barrer el suelo con granny xd, pero bueno ahora si iré del otro lado. Bueno, ahora traeré la llave de la casita pequeña. Bien gallitos, ahora colocaré los engranajes en su lugar. Para entrar deberé de activar mi sentido arágnido. Ya está el primero en su lugar, y el otro cayó demasiado lejos, pero bueno aquí se encuentra la llave para obtener la ballesta gallitos. Bien, ya tengo la llave, y mantendré mi sentido arágnido activado por otro rato. Granny se encuentra aquí cerca, pero esta vez la ignoraré, mientras más rápido salga de aquí, mejor xd. Ahora iré a traer la ballesta, aunque realmente no sé por qué hago esto, ya que puedo obtener la escopeta más rápido. Como ven gallitos, mis patas botan todo, pero bueno ya tengo la ballesta que es lo importante. Ahora, bajaré el destornillador. Bien gallitos, ya tengo el destornillador, lo necesito para poder obtener la llave azul, y como Granny no dejaba de molestar, no tuve más opción que morderla, para que vea quien manda xd, después iré a visitar a mi hermana araña gallitos. El mod es de una versión algo antigua gallitos, por eso aún no se encuentra el cuervo, es la única parte de la casa que falta, porque de hecho también ya puedo escapar en el auto. No logro tomar la llave azul gallitos, es difícil porque soy una araña xd, pero bueno al fin logré tomarla, ahora iré a quitar otro candado de la puerta, pero esta vez iré debajo del túnel. Lo siento gallitos, pero tendré que desactivar mi sentido arácnido, porque mis ojos ya están demasiado cansados xd. Bien gallitos, ahora faltan cortar los circuitos de la puerta, y lo bueno de ser araña, es que tienes un sentido arácnido, que te dice en donde están todos los objetos. Ahora iré a cortar los circuitos de la puerta gallitos, y cada vez estamos más cerca del final, recuerden que tienen este mod en la descripción. Ya corté el primer circuito, ahora ya solo falta este, pero aún necesito las pinzas gallitos, por eso tendré que llevarlas conmigo todavía, y no gallitos, no puedo cortar los circuitos con mis mordidas xd. Pensándolo bien gallitos, solo iré a dejar las pinzas arriba, luego las usaré, porque primero tendré que ir de visita con mi hermana araña, ya que Granny todavía no le da a su carne. Pero como bien saben gallitos, para entrar a la habitación de mi hermana araña, necesitamos abrir la puerta primero con la llave especial. Dejaré telarañas por aquí, así Granny ya no podrá pasar xd, sería épico si eso funcionara, pero bueno ahora si iré a dejar la llave especial en su lugar. Primero iré a ver como está mi hermana araña, y luego iré por su carne, veamos de que tamaño está. Bueno, sigue siendo muy agresiva gallitos, nunca logra controlar su temperamento, no se como se atreve a morderme, sabiendo que es mucho más pequeña que yo, pero quizás esté enojada por no traerle su carne, así que iré de inmediato por ella xd. Como ven gallitos, bajé a través de mis telarañas. Primero comeré un poco yo gallitos, pero no se lo digan a mi hermana xd. Ya quedé satisfecho, ahora si iré a dejarle la carne a mi hermana araña. Lo bueno de ser araña también, es que puedes pisar las trampas de Granny sin ningún problema. Bueno gallitos, ya que Granny no deja de molestar, volveré a tirarla desde lo alto. Toma Granny, cae de una vez, no puede ser gallitos yo caí primero, bueno Granny cayó y rebotó encima de mi xd, eso fue gracioso, en donde habrá caído gallitos. No está aquí, entonces en donde estará, apenas logré ver que rebotó encima de mi, está colgada del techo gallitos, se ve graciosa xd. Hay otra ventaja de ser araña gallitos, ya que tengo muchas patas puedo tomar dos objetos a la vez, ahora trataré de bajar a Granny con la escopeta. Justo desapareció gallitos, que mala suerte, no puede ser gallitos, solté la carne y la escopeta, lo malo es que mi hermana ya debe de tener mucha hambre, y yo ya tarde mucho xd. Ahora si debo apresurarme. Ya solo falta la llave roja para salir gallitos, ya no hay ningún tipo de seguridad en la puerta. Ya estoy aquí hermana, ahora si come tu carne, solo espero que después de que termine de comer, no vuelva a ponerse agresiva, porque no tendré más remedio que matar la xd, además así ya no tendrá que cuidar la casa de Granny. Como ven gallitos, es muy pequeñita, eso solo significa que Granny no cuida a sus mascotas, f en el chat por las mascotas gallitos, pero bueno sigue siendo agresiva, por eso tuve que matar la xd. Ahora resulta que Granny está molesta, cuando ni siquiera le daba de comer xd, pero no me importa ya que yo ya casi salgo de aquí, ahora si seguiré en lo mío, iré a cortar el cable azul del ventilador, para poder obtener la llave de la caja fuerte. Afortunadamente aquí había dejado las pinzas. Bien gallitos, ya tengo la llave de la caja fuerte, necesito abrirla, ya que dentro de la caja fuerte, se encuentra la llave del auto. Esa fue la última mordida a Granny gallitos, ya que pronto saldré de aquí, aunque al escapar no muestra el final, y no sé por qué xd, les recuerdo que tienen el mod en la descripción gallitos. Por si ustedes gustan jugarlo también, llegamos al final del video gallitos, les doy las gracias por su gran apoyo al canal, muchas gracias gallito lovers, xd, gracias por ver. ¡Gracias!